Déjenme ir, déjenme ir. ¿Quieren dinero? ¡Tengo dinero! ¡Es todo suyo! Por favor, por favor. No sé dónde están, es la verdad. Jamás he visto al tipo que buscan. ¡Jamás en mi vida lo he visto! Por favor, ya te lo dije. ¡No soy el tipo que buscan! ¡Pasó, pasó, pasó, pasó! ¡Claro, no te lo vemos! ¡Lanzan docentes! ¡Supongo que lo haré yo! ¡Player, player, player! Necesito atención de talibre, déjenme ir. ¡Déjenme ir! ¡No matar operadores pondrá un precio en tu cabeza! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Un bot de mierda! Por favor, ya te lo dije. ¡No soy el tipo que buscan! ¡Hola, players! Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer la misión cortesía profesional de la compañía Shadow. Ok, ¿qué consiste? Rescata al rehén de la armería del edificio 21. Ok, esta es una misión extremadamente difícil. Como saben, para entrar al edificio 21 son los fines de semana y tenemos que tener una tarjeta de acceso al edificio 21. Ok, a ver, ¿qué hay que hacer? Tenemos que entrar al edificio 21 e ir al sótano donde está el estacionamiento y tenemos que ir al data center. Ok, en el data center tenemos que acercarnos y hackear un servidor para que nos dé acceso a la armería. Este servidor se desbloquea al minuto 11 de la partida. Ok, nos acercamos al servidor, cargamos los datos y una vez hackeado vamos a proceder a ir a la armería. Ok, para ir a la armería tenemos que subir por la escalera A1 que es lo más fácil de este lado. Ya subimos al segundo nivel que es A2 y seguimos subiendo al A3. ¿Por qué vamos a subir al A3? Porque enfrente del A3 tenemos la armería. Una vez hackeada, aquí donde se encuentra la caja de armas, está el rehén en este sitio. Ok, si haces la partida extremadamente rápida no va a haber los puntos de extracción tan rápido y vas a tener que esperar. Como vieron en el intro, y los voy a poner ahora un poco en contexto de la misión, estábamos esperando que se habilitara la extracción y bueno, el rehén no paraba de hablar. A ver, esta misión fue extremadamente difícil y fue muy estresante. Tuvimos mucho tiempo haciendo la misión porque cada vez que entrábamos al edificio 21 nos mataban. Una vez que logramos extraerle al rehén y estábamos listos en la extracción y ha llegado un player que no habíamos matado porque habíamos matado absolutamente todos los players. En el edificio 21 y nos bombardeó con un cañón y nos mató a los tres en pleno ascensor con el rehén. Bueno, esta es una misión extremadamente difícil. Ya me queda una sola misión para subir acá al canal. Y bueno, espero todo su apoyo acá a este video. Sé que lo van a disfrutar muchísimo. Fue un video muy estresante. Estábamos Luis, Ryan y yo estábamos muy compenetra porque ya habíamos repetido tantas veces la misión. Que en toda la partida ni siquiera hablamos. O sea, ya íbamos directo al objetivo. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos todo el recorrido. Y cada uno íbamos escoltando uno tras de otro. Y ellos estaban siempre escoltándome a mí porque yo era el que cargaba el rehén. Entonces, bueno, dejen todo su apoyo a este video. Ya este es el penúltimo video de DMZ. Lamentablemente la temporada 6 no nos trajo más misiones acá para el canal. Y bueno, por lo que estamos viendo en Modern Warfare 3 y este nuevo DMZ combinado con Zombies. Vamos a ver qué trae. Vamos a probarlo indiscutiblemente cuando salga ya para todo el mundo. Y bueno, si salen cosas divertidas vamos a subirlas acá al canal. Ok, entonces bueno, ya saben, dejen todo su apoyo acá a este video. Dejen su like, revienten la caja de comentarios. Y bueno, espero que disfruten el video. Dejen su like, suscríbanse y me dejan algún comentario. Nos estamos viendo. Chao. Investigación de defensa. Ultra 1, asegura los objetos de valor y extraelos. Tienes permiso para atacar. Perdimos el sistema de reconocimiento. Estamos a ciegas. Nosotros podemos citar. Seguiremos животos de como un descanso. ¡控ruído! Eliminando bloqueos de seguridad, 60 Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta. Eliminando bloqueos de seguridad, 60 Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta. Eliminando bloqueos de seguridad, 60 Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta. Eliminando bloqueos de seguridad, 60 Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta. Por aquí. Voy hacia la marca. Eliminando bloqueos de seguridad, 60 Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta. Por aquí. Voy hacia la marca. Por aquí. Voy hacia la marca. Por aquí. Por aquí. Movimiento enemigo detectado. Voy hacia la marca. Movimiento de Timur buscar. Por aquí. Por aquí. ¡Por favor! !! Por favor, ya te lo dije. No soy el tipito del social. Por aquí. a la marca. Mochila de blindaje. Déjenme ir. ¿Quieren dinero? ¡Tengo dinero! ¡Es todo suyo! Jamás he visto al tipo que buscan. ¡Jamás en mi vida lo he visto! Ya saquearon. Es por aquí. ¡Penerón! ¡Hacía a la marca! Lo lograste. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Ya te lo dije! ¡No soy el tipo que buscan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sé dónde están! ¡Es la verdad! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¿Quieren dinero? ¡Tengo dinero! ¡Es todo suyo! ¡Me dieron! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sé dónde están! ¡Es la verdad! ¡Jamás he visto al tipo que buscan! ¡Jamás en mi vida lo he visto! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya te lo dije! ¡No soy el tipo que buscan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sé dónde están! ¡Es la verdad! ¡Ah! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¿Quieren dinero? ¡Tengo dinero! ¡Es todo suyo! ¡Por favor! ¡Ya te lo dije! ¡No soy el tipo que buscan! ¡Jamás he visto al tipo que buscan! ¡Jamás en mi vida lo he visto! ¡Por favor! ¡Ya te lo dije! ¡No soy el tipo que buscan! ¡No! ¡No! ¡Infantería enemiga marcada! ¡Infantería enemiga aquí! Voy hacia la marca. ¿Hay algo mal? ¡Infantería enemiga marcada! ¡No! ¡Por aquí! ¡Fuerzas especiales enemigas! Voy hacia la marca. Alguien de... ¡Fuerzas especiales enemigas! ¡No van a disparar! ¡Al fin hay adversarios dignos! ¡Jamás hemos visto lo que buscan! ¡La paz en mi vida lo he visto! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No sé dónde están! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Todo lo que! ¡Lanzando a SEMTEX! ¡Supongo que lo haré yo! ¡Playa, player, player! Déjenme ir. ¡Déjenme ir! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Un bot de mierda! Por favor, ya te lo dije ¡No soy el tipo que buscan! Yo ya me puedo parar Por favor Por favor No sé dónde estás No sé dónde estás Cuéstate, cuéstate Necesito ¿Quieren dinero? ¡Tengo dinero! ¡Es todo suyo! Jamás he visto al tipo que buscan ¡Mi vida lo he visto! Por favor, ya te lo dije ¡No soy el tipo que buscan! Por aquí ¡Si hay enemigas aquí! ¡Déjenme ir! ¡Quieren dinero! ¡Tengo dinero! ¡Es todo suyo! ¿Por qué no me sale más la extracción? ¿Por qué me apuntaste a mí? Porque ya se fue No sé No sé qué esperar a otro Pero no hay otra Se fue Hay que esperar No sé dónde están ¡Es la verdad! ¡No me salieron! ¡Qué buscan! ¡Ahí sale! ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! ¡Llámala, llámala, llámala! ¡Vamos! ¡Necesito un equipo migalible, pequeño! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, si podemos! ¡Vamos, si podemos! ¡Por favor! ¡Ya te lo dije! ¡No soy el tipo que buscan! ¿Dónde es, güero? Ah Por favor Por favor No sé dónde están ¡Es la verdad! ¡El asesor, el asesor, el asesor! ¡Luis! ¡Cálmate, güerón! ¡Puedes calmar, güerón! ¡Relájate! ¡Va, acércate! ¡Sí, amigo! ¡Marico! ¡Qué estresante esta mierda! ¡Qué estresante, marico! ¡Qué estresante, güerón! ¡Oltra 1! ¡Aseguramos la carga! ¡Buenas, güerón! ¡Qué buena! Ya va, no le dije de soltar el rey ¡Sí, sí, sí! ¡Y la dio, la dio, la dio! ¡Qué difícil! Tú sabes que yo tengo en mi propia misión de Edificio 21, ¿verdad? Sí, me imagino Y sabes que el fin de semana que viene también vas a amanecer, ¿no? Bye, sí, 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 sí. ¡ jejá! ¡Qué difícil! ¡Qué достаточно! ¡Qué difícil! Gracias.